Roberto Pérez Flores, más conocido como Roberto Jordan, nacería un 20 de febrero de 1943 en los Mochi, Sinaloa. Hijo de Doña Teresa Flores, apasionada por el arte, y de Don Roberto Pérez, pionero en la radifusión en Culiacán, Sinaloa, cursaría sus estudios de educación primaria en el Colegio Mochis. En un principio se dedicó a los deportes, especialmente al béisbol y al fútbol, como su padre había fundado una emisora. Su hijo Roberto condució un programa en dicha emisora, en la XSA de Culiacán, Sinaloa, en donde presentaba los más famosos éxitos de Ídolos del Rock, canciones que también interpretaba con su excelente vocel, Roberto, en la propia estación de radio de su padre, en las reuniones de amigos y fiestas estudiantiles. Ya adolescente sintió profunda vocación por el canto. A los 17, Roberto decide trasladarse a la Ciudad de México para ingresar a Litán y seguir su carrera de licenciado en Administración de Empresas, y por supuesto, para incursionar en el medio artístico. Su fuerte inclinación por el canto lo llevó a la compañía RCA Víctor, que era el mejor sello disquero del país, de México, en ese entonces y de Latinoamérica, en donde se conectó con el afamado compositor Rubén Fuentes. Autor de La Viquina En el 68 ya era célebre, tenía popularidad y se ubicaba en los primeros lugares. Su música iba dirigida a universitarios. Entre sus canciones más célebres se encuentran, por lo que fuimos, El momento es hoy. El juego de Simón 1, 2 y 3 de Tente Rosa Marchita Y sus más grandes éxitos, como lo fueron Hazme una Señal Y Amor de Estudiante ¿Cómo olvidar? Pero no solo se quedó en el mundo de la música, sino también en el de la televisión y el cine. Participó en más de 21 películas, rodando tonto en México como en otros países. Compartiría créditos con personajes de gran reconocimiento en la industria cinematográfica. Vive en la actualidad con una mujer mucho más joven que él. 11 años menor, llamada Yolanda Así que si quieres saber más de este artista, Roberto Jordán, Te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Mucho se ha tejido acerca de la condición actual en la cual vive Roberto Jordán. El artista que tiene más de 77 años, casi llegando a los 80. Y algunas personas aseguraron que un adulto mayor interno en un centro de cuidados Era el icónico artista. Eso escandalizaría a más de uno. Esta situación se dio por un video que se hizo viral. Donde un anciano cantaba una canción. Y la gente dijo que era Roberto Jordán. A lo cual, él inmediatamente salió a desmentir dicha historia. Diciendo que se encontraba rodeado de su familia y de su esposa, su mujer. Vale la pena recordar que Roberto Jordán no tiene hijos. Cuando Jordán llegó a la escena musical, en frente tenía consagrados como Angélica María, a César Costa y a Enrique Guzmán. ¡Wow! Eran rivales de peso. De algún modo, eran su competencia y fue difícil para él presionarse. Pero lo logró. Y hoy, está feliz de estar junto con esas figuras muy queridas. ¿No es fácil permanecer en el gusto del público? Considera. Él ha trabajado mucho e incluso superado problemas personales. Pero sin perder la pasión por su trabajo y el respeto al público. El nombre Roberto Jordán nace cuando la disquera le exigió que cambiara su nombre normal de Roberto Pérez. Para algo más pegajoso. Ya saben, un nombre artístico que pegara. Entonces, le dieron un tiempo para que él escogiera. Entonces, él se acordó que se había leído un libro de Ernest Hemingway, llamado Por Quien Doblan Las Campanas. Y uno de los personajes del libro era Robert Jordán. Pero no sería eso lo único que lo llevaría a Jordán. Pues, él cuenta que en su tierra natal, Sinaloa, fue fundada por norteamericanos. Recordemos que él nació en Los Mochis y Los Mochis, una ciudad fundada por norteamericanos. También participaría en distintas películas. Como Los Guaruras, las musiqueras, presos sin culpa, el contrabando del paso, la verdadera vocación de Magdalena, la fuerza inútil, ensalada de locos, la trinchera. Juventud sin ley En cuanto a su vida personal, ha tenido tres matrimonios, ha afirmado él. Aunque no se ha conocido los nombres de cuáles han sido esas parejas, él ha afirmado que ha tenido tres matrimonios. Pero que en la actualidad, tiene una relación muy extensa con una hermosa mujer, 11 años menor que él. Su nombre, Yolanda, con ella comparte su tiempo, comparte sus días, incluso hasta la lleva a sus presentaciones. Según él afirmó, ha sido Yolanda, quien lo ha puesto con los pies en la tierra, con sus consejos, con su manera de hablar. Aunque ha tenido muchas tentaciones, afirmó el propio Roberto Jordán, pero él se ha mantenido firme, pues para él la fidelidad es un principio cabal y parte del éxito en su vida. De Yolanda se sabe muy poco, ya que mantiene una relación no tan pública con ella. Ambos son muy herméticos y no les gusta hablar del tema. Eso sí, él confiesa que con ella ha sido y es muy feliz. Yolanda, que en la actualidad tiene entre 65 y 66 años de edad, ha sido la mujer que ha puesto a Roberto Jordán en un momento de su vida muy importante, como su pareja ideal y compañía ideal. Lo ha dicho el mismísimo Roberto Jordán. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.